hola gente ya vais esperando esto, cuando lo hicimos? hace ya unos meses bastante tío, les he comido todas las palomitas y te las he pedido para mi vale, vamos a responder unas preguntas que nos habéis hecho hace ya bastante tiempo y la gente que no ha hecho ninguna pregunta y quería pues habéis perdido la oportunidad primera pregunta ¿cuándo es vuestro cumpleaños? tú dices el mío y yo digo el tuyo el de ella es el 13 de noviembre del 2002 ¿el mío? el 29 de enero de 2002 muy bien, tenemos la misma edad ¿qué signos sois? ella es escorpio él es acuario creo ¿dónde nos conocimos? nos conocimos de fiesta en una discoteca pero cuando ya se había terminado la fiesta en plan fuera a la última edad, cuando ya nos íbamos a ir a casa y si quería venir a mi casa pantalla del negro ¿qué mentira? ¿eres un mentiroso? que me pillas quería venir a venir a mi casa eres un mentiroso eres un mentiroso lo que dices estoy flipando pero flipando vamos gente, ¿a quién creéis o a mí? ¿quién dio el primer beso a quién? yo me lo robo me lo robo le robé un beso y se quedó pálida un día a las 8 de la mañana que quedé con él a las 8 de la mañana después de salir de fiesta o sea vamos a quedar de cisteros ah ¿cuánto tiempo llevamos juntos? ¿seguro? dilo tú a ver si te lo sabes un año casi un año justo ¿cómo? ¿casi un año? no en plan saliendo el 26 de noviembre estamos a 19 de noviembre bueno pero la terminación fue el 26 de septiembre bueno ya es tan cutre que puse el mismo día para pedirme salir para no olvidarse fuimos el 26 de septiembre y me pediste salir el 26 de noviembre y escogiste el día 26 para no olvidarte del día 26 de septiembre claro es que es súper rata lo que me llama que ha dicho el tiempo que llevábamos y si no y no sé por eso le he dicho que lo dijiste a ella ¿quién la lía más? yo sí es más inquieto yo, yo, yo yo que has liado has liado has liado sabe en qué sentido depende de qué sentido ¿todo? sí, siempre lo ha liado él yo siempre lo ha liado pero porque siempre estoy mazo de activo abre la boca ¿quieres una palomita? ¿tú? o me da como yo jajaja vale, abre la boca anda que listo eh ¿cuántos tatuajes tenéis? yo ninguno yo uno no sé es broma el pecho y no os lo digo que me lo copiáis viaje que queréis hacer en pareja eh París pero esta ya no hemos podido hacerlo porque al final nos sería súper caro último vaya era muy, 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 muy caro demasiado caro y era irnos la noche de Nochebuena un día entero y pagábamos una noche sin progresar el día y demasiado caro todo nos vamos a ir a otro sitio no lo decimos sí pero comida favorita del otro a ver si sabe la mía la tuya tío, a ver amor, espera, escúchame la estás preparando aquí con las trocitos de maja de panorita mira a ver si estás de panorita comida favorita tuya no la sabes imposible la tortilla bueno, no pero hay una que me gusta más bueno, es que una tortilla bien hecha no, pero sí que hay una que prefiero las zamburiñas oh, yo no me acordaba no, vale, pues quitando las zamburiñas que eso está como aquí ya ves toda la comida aquí pues la sopa está muy rica pero no joder, yo me estoy dando cuenta de que tengo muchas, eh claro, es que la sopa está marquita no, vale, otra, otra es que no vale no es rito las fajitas de pollo y queso las? fajitas de pollo y queso para hacértelas tú en casa, sabes? como las necesito un hacerte el pollo meterlo en una fajita de estas así circulares y echarle queso y cerrarla, comértela mi comida favorita eh, hamburguesa con arroz no a ver, a ver, comida favorita es lo que más comes bueno, es lo que más comes ¿cuál es mi comida favorita? ¿el pollo? no es cagao es cagao joda que asco una nobina ahí una mejorra, me gusta un buen chuletón un buen chuletón ¿vivis juntos? no ni quiero eso no lo puedo hacer no, no vivimos juntos gente no, pero sí que es verdad que nos vemos casi todos los días yo vivo en una residencia y el vive a cuánto de mi? pues a 30 minutos a 30 minutos andando oílo oílo no es una palomita es un palamatomón 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 belgum ¿qué creéis que es lo peor que puede hacer una persona? matar a otra, ¿no? matar a otra en el tema niños lo peor que pueden hacer es hacer bullying a una persona niños que hacen bullying les pegaba un par de cojejas yo tengo un hijo y me entero que mi hijo está haciendo bullying a otro chico y yo le metí un cojejón yo diría no puedo con la gente que abandona a los animales pero no puedo con eso o sea para mí que una persona pueda coger el coche yo abandoné un pato que pueda coger el coche llevar a un perro a un monte soltarlo ahí e irse y ver como el perro se queda ahí solo es que no, es que a mí se me ha metido la cabeza si haces eso es que es que no vales para nada Dani no te doy la razón yo soy un pato lo único malo es que un perro donde le sueltas para que esté a gusto en ningún lado ¿Queréis tener hijos? mmm es... tres a la la tres un perro y dos gatos no te joder hijos, o sea en un futuro ese momento ya se verá de momento discutir mucho no no es decir, vamos no he discutido mucho cuando discutimos discutimos probadas es discutir ahora aquí es que encima es lo que pasa discutimos rapidito bueno que tenemos mucho carácter los dos bueno tranquila 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 me toca los huevos quien manda la relación no vale, estaba flipando es muy mandón muy mandón soy muy soy muy activo es muy dictador es lo que dice y punto ya está no hay más no, no soy tan dictador sí 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 sí, ¿no? confedemos no confedemos no confedemos ¿quién es más vergonzoso? ella se juro que le da vergonza todo ¿no todo o no? todo ¿quién se ha gastado más dinero en el otro? yo no 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 va a sacar el dinero ¿quién es más detallista? ella muchísimo más él es pero yo diga que cero o menos 10 detallista bueno, bueno, a ver, a ver no, pero es que por ejemplo en verano llevábamos una semana sin menos ella venía y me regalaba algo le traje regalos de Ibiza uno es el hinchable este del flamenco el de Isabel se lo traje yo de Ibiza él fue venidor y no me trajo ni una miga de arena pero nada ni un cutre llavero ni un imán para la nevera en plan nada el venido en el estado de fiesta él se fue antes que yo pues adiós 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 gente espero que os haya gustado